¡Muy bien! Seguimos haciendo Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Recuerda que tú puedes ver todo esto que da en el canal de YouTube, Sin Filtros-BajoTV. Ahí nos puedes ver, que se muera pluma y obviamente me dicen que es la 2. Bueno, es la 2. Estamos con Fernando Atria, abogado, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, célebre por haber sido el abogado de la profe María Angélica Ojeda en su lucha contra las AFP. Un momento de alta exposición, un caso interesante. Era para tomarse en serio el argumento de que la gente es dueña de su fondo. Tal cual, candidato por el Distrito 5, no, 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 candidato por el Distrito 10. Y por el Distrito 5, Roberto Vega, de la Serena, abogado, magíster en Derecho, actualmente es candidato constituyente por el Distrito 5, nos acompaña en el día de hoy. Magdalena Miller, había quedado pendiente, usted quería hacer un comentario y una pregunta para uno de nuestros países. Me estaba sintiendo un poquito discriminada, pero no voy a alcanzar a hacer ninguna acusación. Ya se resarció. Ajá, qué bueno. Oye, sí, me voy a tener que saltar... Por eso es importante la paridad, ¿eh? Ah, sí, claro. Pero que igual me dejan para la cola. Bueno, no, quería, me voy a tener que saltar un par de afirmaciones que se han hecho de planificaciones centralizadas, que a veces el otro lado se horroriza, a mí se me pararon los pelos, qué sé yo, con las planificaciones centralizadas. Lo voy a dejar pasar. Quiero comentar que la institucionalidad, como decía Francisco Orrego, funciona en Chile y eso es de las grandes virtudes que tiene... Es de las que bien funcionan. De las que bien funcionan, tenemos las grandes virtudes que tiene el sistema energético chileno, de todos los gobiernos, a transversal. Pero quería hacer un punto que no se ha tocado. No hay crecimiento sin generación de energía. Entonces, eso es súper importante porque, en el fondo, de repente, de nuevo vuelvo al discurso buenista que generalmente tiene la izquierda, de que los ríos y esta naturaleza sujeta a derechos, como ya lo hablé en la franja del plebiscito, vimos también que los ríos nos hablaban y qué sé yo. No hay crecimiento sin energía y el principal consumidor de energía es la industria. Después viene el transporte y después domicilio. Le quería preguntar entonces a Roberto, ¿cómo ha sido el desarrollo energético en su región? ¿Qué podría mejorar y qué podrías aportar tú como constituyente en este tema? Bueno, en lo que creo que estamos todos de acuerdo. Las regiones vivimos siempre mirando ese sentido. Eso es una realidad y que el centralismo, yo creo que tanto la izquierda y la derecha pueden estar muy de acuerdo que el centralismo ahoga este país. ¿Qué deberíamos aportar? Quizás tener, y tomar un poco la idea, tener impuestos de carácter local que pudiesen ser desde las mismas municipalidades, desde las mismas regiones, los gobiernos regionales. ¿Impuestos, perdón? Impuestos de gobierno. Separar lo que es la matriz. La matriz impositiva, tú tienes una cantidad, por ejemplo, el IVA tienes un 19%, el 19% se recolecta de forma centralizada. En otros países tú puedes segregar ese 19, establecer un 4% de carácter local o municipal, un 5% de carácter regional y un 10% centralizado. Eso te permite tener desarrollo y competencia entre las regiones. ¿En serio los impuestos, hasta donde tengo entendido, no se pueden...? Son todos de iniciativa exclusiva del presidente. Sí, pero se permiten tener impuestos o recaudar fondos que vayan específicamente a obras públicas regionales. Entonces yo diría que falta más voluntad política que una modificación constitucional. Pero lo que también requieres tú es tener competencias dentro de las distintas regiones por proyectos. Por ejemplo, yo podría eximir en una región, acuérdate que ahora para poder hacer zonas francas o zonas de exenciones, necesitamos tener una ley. Tú podrías perfectamente, con un municipio, un gobierno regional comprometido con una matriz energética, eximir a una determinada industria de impuestos, por ejemplo, si fuera un 5% de liga. Y eso podría permitir esticar, disculpa, Fernando, pero podría permitir esticar la brecha que existe entre las distintas comunas. Tú vas generando equidad territorial. Claro, yo estoy pensando también, por ejemplo, lo que se discute en Valparaíso. No somos los únicos de regiones, yo vengo al paraíso. La ley de puerto. Bueno, eso es por que te haya saltado acá en Santiago ya hace mucho tiempo. Bueno, eso casi me vería, ya. Sí. No, pero estoy pensando en la ley de puerto, que el puerto tribute en la región en la cual extrae sus recursos. Pero yo creo que aquí, disculpa, Irina, la discusión está entre lo público y lo privado. Porque en materia de materia energética, el giro que tenemos desde la dictadura es absolutamente hacia lo privado. En materia eléctrica, la generación, transporte y distribución está absolutamente privatizado y la ley eléctrica está dentro de un paquete. Y por eso ha funcionado también, pues, Diego, Nico, perdón. Ah, no, pero es que estamos dentro, es que el punto está, y por eso es la discusión constitucional, y aquí yo le doy la palabra a los panelistas, en cómo ponemos en relevancia lo público en materia de materia energética. O es solo una cuestión privada. Porque a lo que iba, la ley eléctrica está dentro del paquete del código de agua, del código de minería, del decreto ley 701 en materia forestal. Todo privado. Entonces, ¿qué pasa con lo público? Fernando, tú querías hablar y después va a hablar. Sí, le quería decir una cosa respecto a lo que decía Roberto. Que, o sea, yo creo que una de las deudas más grandes de la política en los últimos 30 años es descentralización, evidentemente. O sea, yo creo que el centralismo chileno es una cuestión que, claro, hay que estar, yo creo que hay que estar en regiones para sentir lo agobiante que es. Y claro, todos los que, o quienes, la mayor parte de quienes discuten esto no están en regiones. Entonces, pero yo creo que es una negación de oportunidades de desarrollo enorme. O sea, yo dificulto que una constitución dictada en el año 2021 o 2022 ratifique un modelo centralista que en realidad ni siquiera es del siglo XX, es decimonónico. Si hubiera un museo institucional, el orden administrativo chileno estaría ahí. Eso es lo primero. Pero yo no creo que sea una buena idea permitirle a las regiones, no digo permitirles porque no es una cuestión de descentralización, no, no. Pero creo que es una mala idea esta idea de que puedan competir, por ejemplo, con extensiones tributarias, etcétera. Porque lo que eso produce es lo que se ha llamado una race to the bottom, ¿no? O sea, que los niveles regulatorios se van bajando con la expectativa de atraer entonces inversiones y yo creo que eso es un problema. O sea, volvemos al centralismo. No, 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 no. Las regiones no somos capaces de tomar decisiones. De que la cuestión sobre las condiciones tributarias, laborales, etcétera, son discutidas nacionalmente en un sistema descentralizado. Pero creo yo que hay que hacerse cargo del fenómeno de una carrera regulatoria hacia desregular con la finalidad de atraer. Y yo creo que la nueva constitución debería moverse en dirección contraria a eso. Y respecto de lo público y lo privado, yo creo que, por supuesto, lo que define al modelo de desarrollo, lo que define al Estado chileno, lo que define a la constitución, pero también define al modelo de desarrollo chileno, es la negación de la dimensión pública del desarrollo. Hay entonces las cuestiones privadas. Pero yo creo que hay que tomar nota de que en materia en particular energética eso ha ido haciéndose evidentemente insostenible. O sea, cuando uno tiene un proyecto de, no sé, alrededor de, ¿cuánto era? 2.000 megawatts como hidroaicén, eso no puede ser tratado como una inversión privada más. Que si simplemente se satisface el checklist, listo, no hay problema. No, por supuesto que no. Cuando originalmente, o sea, hace no tanto tiempo, la cuestión de la distribución, la línea de transmisión, era una cuestión que básicamente el que se ganaba la licitación decidía por dónde le convenía que la línea de transmisión ocurriera. Y claro, su preocupación era que fuera más barata, pero desde el punto de vista público, ¿dónde conviene? ¿Conviene que sea en la cordillera? ¿Conviene que sea en el valle? En fin, eso se ha ido haciendo evidentemente insostenible. Entonces, por eso yo decía, hay algo interesante en el sector energético, que en un modelo que se caracteriza por negar la dimensión pública del desarrollo, esa dimensión pública se ha ido afirmando, por así decirla, sola. No porque se haya cambiado la constitución en esa materia, sino que la propia dinámica de las cosas ha hecho inevitable ir asumiendo. Y por eso en materia de transmisión, hay un sistema, esto está en la reciente ley, hay un sistema de planificación centralizada. Y uno podrá pensar que es planificación centralizada. Yo no estoy abogando por la planificación centralizada, pero la transmisión tiene una dimensión de planificación. ¿Por qué? Porque se ha hecho inevitable. Yo voy a hacer una pregunta, Francisco. Lo público o lo privado, lo público o lo estatal, hay que aclararlo. ¿Qué opinan los invitados respecto de, por ejemplo, es contradictorio que favorezcamos los tratados de libre comercio versus la transferencia tecnológica que necesitaríamos para poder generar una diversificación de la materia energética y productiva, por cierto? ¿Se puede cambiar algo ahí? Y por otro lado, los contratos con las transnacionales, ¿es también algo de materia constitucional o no? ¿Cuándo estamos hablando de, por ejemplo, que la inversión sea, o sea, el inversionista sea el que salga con la mayor parte del dinero, no dejando plata en Chile? Bueno, los tratados internacionales son una materia que es claramente un piso que tenemos en la constitución, un techo. Lo segundo, respecto de los modelos de reinversión o cómo llegan los capitales extranjeros a invertir. Aquí lo que hay que hacer es buscar modelos quizás mixtos. Puede ser que el Estado tenga una cierta participación como ocurre con ciertas empresas privadas. En AMI, por ejemplo, grandes capitales, grandes explotaciones mineras participan en la Empresa Nacional de Minería en un 10%. Quebrada Blanca 2 es un ejemplo de ello. El 10% no es de la empresa tech, es de todos los chilenos a través de AMI. ¿10%? ¿10%? ¿Suficiente? Depende de cuánto tú coloques para la inversión. Ah, depende de quién pone el capital. Justamente. O sea, continuemos con el capitalismo. O sea, hablamos. No, pero no es un capitalismo sin fin. Pero los recursos naturales son de Chile. Pero los recursos naturales necesitan ser explotados por alguien para poder traer progreso y desarrollo. No se explotan solos. Exacto. El progreso y desarrollo no viene solamente de la exportación, viene del sistema de educación, de formación técnica. Bueno, entonces hablemos del modelo. Vámonos al modelo. Del sistema productivo. Al modelo, ¿cuál es el modelo? Si el modelo, podemos discutir de la integración vertical, si lo vamos a prohibir o lo vamos a permitir. Podemos discutir cuál es el modelo de mercado que vamos a elegir. Pero dentro de lo que es la materia energética, la pregunta que me hiciste es respecto de cómo participan. Y se participan, como en toda sociedad, de acuerdo a los aportes que uno hace. Y los recursos naturales, per se, no traen ni progreso, ni desarrollo, ni empleo. Francisco, tú me querías plantear algo antes que hablar a Grina. Una típica muletilla por parte de la izquierda de venir a siempre mezclar lo estatal con lo público. Que lo estatal es lo público, lo público es lo estatal. Tú lo acabas de decir tajantemente recién, Nicolás. No, no, pero no lo dije en términos de absoluto. Y para mí eso es grave, porque lo público no es sinónimo de estatal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el sistema de energía, eso es público, porque es un bien público. La educación es un bien público. El transporte es un bien público. Que te lo entregue un privado o el Estado, no cambia su naturaleza de que a fin de día yo voy a tener que pagar una cuenta más cara o más barata. Y cuando los privados... Déjame terminar dos segundos. Para complementarte, no... No, 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 es que estoy de acuerdo. No, 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 estoy de acuerdo. No hablen en absoluto. Espera, espera, espera. No, no termino. Entonces, acá lo importante es decirle a la señora Juanita que está en su casa que independiente si el capital viene de lo público, viene de lo estatal y que está estadísticamente demostrado que los privados administran mucho mejor los recursos que el Estado, a usted lo que le importa en su casa es pagar una cuenta más barata y tener electricidad en su casa, que es lo fundamental. Y por algo el país hoy en día lo otorga un 99,6% de cobertura a nivel nacional. Es muy poca la gente que hoy en día no tiene electricidad gracias a esos señores que ustedes miran tan feos que se llaman privados. Y eso no lo vamos a poder cambiar. Ni siquiera lo han cambiado los países europeos. O sea, en él, el 25% de su capital es italiano. El resto es privado. Francisco, te puedo... Y eso pasa, por favor. En el campo, la electrificación que se hace rural se hizo en los inicios por cooperativas. O sea, acá fueron los privados que se unieron para poder electrificar donde el Estado no tenía cobertura. Nadie está hablando en contra de los privados. Estamos hablando de la distribución de la riqueza y si es que podemos hacer crecer las arcas fiscales cuando tanto vaya a crecer el país próximamente. Pero si el país crece, crecen las arcas fiscales. Llegó el momento en el programa de derribar los eslóganes. Llegó el momento de derribar los eslóganes y Pancho en este momento se tiró a puro eslógana, aludiendo a la señora Juanita y en términos de absolutos también. Nosotros no estamos hablando en términos binarios de lo uno o lo otro, público o privado. Estamos hablando que en este momento está todo entregado a los privados y que sería relevante que el sector público, el Estado también, asegurara al menos o propender a asegurar un mínimo de desarrollo, una estrategia de desarrollo de aquí a 50 años. ¿Cómo lo hace en la actualidad? Deberías dedicarse a la caricatura, amigo, porque hace muy buenas caricaturas. Porque hay institucionalidad del Estado. Y es raro, nuevamente, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Electricidad. Por favor, nadie está negando eso. Estamos hablando de la redistribución. Disculpen un segundo, me queda un minuto por candidato. Por favor, Fernando Atria. Sí, a mí me sorprende lo que dice Francisco porque da la impresión como que venía con un discurso como que hace, ignora lo que se está conversando aquí. O sea, yo partí, por ejemplo, diciendo que a mí me llamaba la atención en el caso del Ministerio de Energía Energética que en un contexto de un modelo de desarrollo que negaba lo público, se había firmado lo público. Entonces Francisco me dice, pero en el Ministerio de Energía Energética lo público es importante. Sí. Entonces, ahora dice... No está teniendo nada lo que dije. Ahora dice esto de a la señora Juanita lo único que le interesa era que sea que haya electricidad en su casa. Bueno, cuando discutimos públicamente eso no es lo único que nos interesa. Eso era así. O sea, antes... No le importa a la señora Juanita. A la señora Juanita no le importa si... O sea, le importa, le influye. Un minuto en candidato. ¿Usted le parece razonable que yo esté diciendo que a la gente no le interesa si le llega electricidad a la casa? Acaba de decir eso. Bueno, un poquito de tratar de entender al otro antes de caricaturizar. Lo que estoy diciendo. Eso era así. Por ejemplo, uno podría haber dicho antes, bueno, da lo mismo por donde pasan la línea de transmisión. Que pasen por donde sea. Lo único que importa es que llegue. ¿No? Si la línea de transmisión... Eso es caricatura, Fernando. No, es la misma lógica. No, no, no. Lo que importa... Pero si es la misma lógica de que lo único que le interesa... Vamos a hacer cómics. Vamos a traer unos cómics. No, yo estoy simplemente aplicando la misma lógica. Ustedes dicen, o Francisco decía, lo que importa realmente es que la electricidad llegue a la casa. Bueno, entonces, lo que viene antes de eso importa menos realmente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que... La comunidad... No importaba. De hecho, no importaba antes... Importan más las personas que el Estado, si es verdad. No importaba antes por donde pasa la línea de transmisión. Destruyendo la comunidad entera. Ahora sí importa que hay una posibilidad de ordenamiento territorial limitada y yo creo que esa cuestión tiene que refortalecerse en la nueva Constitución porque no solo importa que la electricidad llegue, también importa por dónde va porque el lugar, o sea, la manera en que va tiene consecuencias y de esas consecuencias hay que hacerse cargo. Roberto, un segundo si quiere después hablar a su votante. ¿Un solo segundo? Sí. No, unos pocos me refiero. Bueno, acá como decía Fernando, como han dicho todos acá, hay cosas importantes. Primero, la gente no solo es que le llegue la electricidad, sino también es que ésta pueda llegar porque volvemos a hablar de un esquema centralizado. Acá en Santiago no llega toda la electricidad, pero en los sectores rurales que yo represento no llega la electricidad y no hubiese llegado si no hay inversión pública porque el Estado en su gran mayoría ha sido ineficiente e incapaz de cubrirla. Ahora, el costo es muy importante. Si no tenemos inversión privada los costos de la tarifa por la ineficiencia del Estado van a ser mucho más altos. ¿Y quién termina pagando el pato? Los pobres chilenos que no se sienten representados. Roberto, Fernando, Alri, muchas gracias por haber estado en el día de hoy acá. Me están poniendo una máquina gigantesca, una retroexcavadora desde arriba. Muchas gracias, que les vaya muy bien a nuestros panelistas. Muchas gracias por la conversación del día de hoy. Muy amables. Muchas gracias a todos ustedes por allá. En el otro lado, recuerden que el programa queda alojado en YouTube sin filtros-tv y hasta mañana. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Y porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin Filtros.